La pelota venía por la ubicación de Lozano, que no llegaba. Igualmente Lozano generoso. Aplaude el paso de su compañero. Balón afuera. Autol que está haciendo Facundo Kit para el Pata Blanca. Otro beneficio de Antil. 20% de descuento en nuevos contratos. ¡Cámbiate, Antil! Roba Peñarol en la mitad de la cancha. Va saliendo la pelota para Juan Manuel. Ramos viene entregando más atrás para Jonathan. Ahí la tiene Rack, que avanza después. Se frena y entrega para Da Silveira. Pide Milanz un poco más de Da Silveira, que va soltando el largo. Fue para Núñez y para Rivero. La sacó el fondo de plaza, va recuperando Ramos. Ramos se manda sobre la izquierda, se frenó. Entregó más atrás. Colocaron hacia adelante, va Peñarol. Muy bueno para Ramos. Ramos con el envío hacia el área. Sobre el segundo palo, saltó Rivero. Ganó Heredia con golpe de cabeza. Rebotó, le pegó en el arco. Está, viene, gol. Gol, gol, gol. Milanz, gol. Amarga, Vizubia. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Milanz, Pedro Milanz, en jugada por izquierda. En Ramos, en el lateral zurdo que levanta el centro. La buscó Rivero. La sacó al fondo de plaza Colonia. Y en el rebote estaba el lateral derecho. Apareció para mandarla a guardar. Milanz, que se llenó el botín zurdo. Sin dejarla picar. Sí, de izquierda. Después de que Heredia la sacaba como podía. Un remate cruzado. Que venció la resistencia. Green, que se tiró, se tiró, se tiró, pero nunca llegó. Y Peñarol logra el tanto de apertura. Minuto 16 del segundo tiempo. De aire, golazo de Milanz. Se pone a ganar el carbonero en Paisandú. Lo hizo Pedro Milanz. Peñarol 1, plaza 0. Costó, pero llegó. Le pone justicia al partido. Una jugada donde Peñarol posiciona sus dos laterales en el juego ofensivo. Un muy buen centro de Ramos. Y obliga a Rivero. Y en el rebote del defensor central aparece el oportunismo de Pedro Milanz. Le pegó de volea con pierna izquierda. Bien ubicada la pelota contra el parante derecho de Guirín. Este pibe juega bien. Llega en el juego ofensivo. Y marca su primer gol en la primera de Peñarol. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Señores, Peñarol.